Yo hoy quisiera decirle a los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano que fue muy importante estar aquí entre ustedes, porque para mí sentir esa energía que me hicieron sentir hoy estudiantes y profesores es muy importante porque me dan esperanza. Yo nunca la he perdido a pesar de que muchas veces he sufrido también y he derramado lágrimas en este país. Entiendo que nuestra gente siempre quiere seguir caminando y pensando que a pesar a veces de la oscuridad las estrellas nos están mostrando el camino y para mí esas estrellas están en las personas que vuelven a sembrar donde muchos llevaron la guerra. Y esto que estás viendo, y el cielo estrellado, que ahora se llama Centro Cultural La Cruzada.